Los dirigentes de las comunidades del Valle de Condebamba, encabezados por el Comité de Defensa del Valle de Condebamba, se habían organizado la semana anterior con la finalidad de tomar acuerdos con respecto al proyecto minero Zuliden-Xahuindo. Como se comprenderá, la mayoría de población del Valle de Condebamba está en desacuerdo con este proyecto. En ese sentido, la primera medida que ellos van a realizar es una movilización para el día 17 de abril. Así es que el día 17 de abril se va a realizar esta movilización con participación de población del Valle de Condebamba. ¿Cuál es la posición de la población que está en contra de este proyecto? ¿Qué fundamentan? En Cajabamba hay tres grupos bien definidos. Un grupo que apoya la minería formal, un grupo que corresponde a los mineros artesanales y otro grupo que está por la defensa de las tierras, que son del Valle de Condebamba. La posición del Valle de Condebamba es obvia. En ese sentido, ha faltado más información, ya que en los talieres participativos en número de 16 ha habido muy poca participación en cada uno de ellos. En ese sentido, hay cierto desconocimiento de cómo se va a realizar la explotación en este proyecto minero y por ende también hay gente que se está oponiendo pero sin conocer cuáles van a ser las consecuencias. Dicho sea de paso, pues que nosotros por nuestro lado hemos realizado diversas charlas informativas teniendo en cuenta que siempre va a haber impactos ambientales y por ende también la disminución de la calidad de vida en esta parte de la provincia de Cajabamba. Bueno, ellos son autónomos en sus decisiones, nosotros como gobierno regional tenemos competencias muy limitadas en ese aspecto, solamente nos permiten tratar de regular la minería artesanal. Eso es lo que nosotros estamos tratando de ver en algunas reuniones, ya que la gran minería, mediana minería, pues le corresponde regular al Ministerio de Energía y Minas. Como siempre hemos dicho, el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Energía y Minas ha servido de peón, es decir, para convocar a los talieres participativos, conducir e informar a la ciudad de Lima. Ellos son los que toman decisiones con respecto a este proyecto minero específico de Zulida y Chabamba. Bueno, nosotros en calidad de autoridades, en caso de mi persona como representante de la provincia de Cajabamba, siempre ha estado dispuesto y hemos demostrado nuestra participación en todos los eventos que han tenido que ver con la defensa de nuestro medio ambiente. Correcto.